¡Gracias! 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 la vida con yo paso a tu la vida si guarda la vida y yo continigo a tu y yo voy a vivir como me mané son yo como me llena son yo no marco con la llora cada día de tu boca la maría de la vida y a mi o esta alegria es que levanta la paz levanta la mano es que quiera y así yo quiero que esta alegria la mie casa levanta la mano y si poder ven a mi afén y vamos a ayudar amén y yo voy a vivir como me llena 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 y yo voy a gozar no marco ¡Gracias! 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 ¡Vamos! No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no, no 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 No No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no